¿Qué pasa, manes? ¿Qué tal, hombre? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Lunes, acabo de salir del currar y tengo que ir para el templo, pero primero la clásica. Vamos a ir a ver a Poli, que nos haga aquí un poco de chapa y pintura. Y bueno, evidentemente agradeceros los me gusta porque primer vlog, primer partido después de que nos metiera la mano los Granada. A ver si empezamos la semana bien o si se nos jode ya de lunes y hay la de Dios aquí, ¿eh? Y por cierto, sábado, Vitoria. Vamos a ver el Sporting Alaves, el Alaves Sporting, ¿vale? Así que os espero a todos por ahí. Y nada, para adelante. A ver qué nos depara el día de hoy. A ver, qué sorpresas traerá. Qué sorpresas traerá. Va a ser una gran noche, ¿o no? Lo que te ha claro es que la noche va a caer, eso no sé cuándo, pero en algún momento caerá. Ahora tengo a Mariscal por ahí dando una vuelta. Más de chill que Dios. Cortu, cortu hoy. Empieza la maniobra, chavales. Chapa y pintura, ¿eh? Que a la mínima... Que a la mínima estás en directo, ¿eh, Poli? Luego... No me puedes meter filtro, chico. Luego a sufrir. No, no. Sales guapú. Esos ojos venden solos. Bueno, Poli, ¿cómo lo ves, yo? Vamos a ir a los proofs aquí a... Tremendo... ¿Eh? Míramelo, a veros. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Esto... Estoy un más tres ya antes de empezar. A ver, para ser lunes, que empieza la semana y tal. Viste bastante bien con la muñeca suelta, hombros tranquilos, relajados. Viste del plan jugón de toque y me voy. Ahora flecha naranja roja para arriba. Ahora mira, tengo aquí el vaso y... Y hay que sacar tres puntos, así que... Despilando con el PLM para el campo. Tenemos porro especial, chavales, en Barbería Cebal. Hoy hay que poner marcador y primer goleador. ¿No? Vale. El opi. ¡Uy! Rompí la tiza. Esto no sé si será bueno o malo, ¿eh? Marcador. Tres... Cero. Me da caliente. Cris. Y sí. Tienes que decir algo de... Si todo sale bien... A lo largo de este vídeo veréis una explicación muy interesante de algo que puede suceder hoy. Hasta ahí lo dejo, Poli. Poli, hasta ahí te lo dejo, ¿eh? No digo más. Haciendo cardio, chavales. Eh... Subiendo aquí a un sexto ahora mismo. Caminando... Caminando la camisa. ¡Qué pasa, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Quemando el pinchu que ya comió! ¡Ya comió el pinchu ya, estirada! ¡Yo creo que te va! ¡Lolololol! ¡Ey! ¡Tengan así el polio! ¡Sí! ¡Lololol! 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 ¡Lolololol! 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 ¡Lololol! 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 ¡Grande brujo! ¡Lolololol! Minuto 21. Lo de los 10 minutos aquí de... De poli ya se nos complicó, eso ya no... Eso últimamente es lo importante. Pero escucha, tuvimos 10 minutos de ganar. Sí, sí. ¡Vete por ahí, hombre! ¡Vete por ahí, hombre! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! El árbitro nos está jodiendo, ¿eh? Nos está jodiendo el árbitro. Va a ser el minuto 23 el córner. Minuto 23, gol. Lo veo. Me encajaría muchísimo ahora mismo, ¿sabes? La verdad. Va Pedro, pierna derecha. ¿Y cómo marcó la jugada a Pedro a lo de los más? Sí, sí, sí. Ahí está. Ya la preparó. Tocadina. ¡Vale, vale, vale! Casi, chaval. Por poco. Va Keipiño, va Keipiño. Bien, Keipo. Sigue jugada. Bueno, bueno. ¡Y llegó! ¡Y llegó en el 27, Pedrín! ¡Vamos ahí, joven! ¡Vamos! Pedrín, chaval. Nada, una jugada con fe. Tiro cruzado y para dentro. Me he ido en Pedro, tío. Me he ido en Pedro total. Un minuto 10, pero... ¡Nos vale! Nos sirve, nos sirve. ¡Vamos, Pech! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Ahí va! ¡Olé! 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 Casi me hago con el bocadillo. Casi me hago con el bocadillo. Acaba de fallar la yuca sin porteros. ¡Pase de la muerte! ¡Olé! Increíble, increíble lo que acaba de fallar la yuca. Jugadina más guapa que Dios. Pase de la muerte. Cagón, Dios, chaval. Si la fallo yo, corto una pierna y me cojo toda la vida, chaval. Cagón, Dios, que me parió. Casi me hago con el bocadillo. Voy a vomitarme encima todavía y morrer. Cambio, Pedro por Grajera, Pedro Mancose. Falta peligrosa para Leibar, fuera. Fuera por foco, pero fuera. Y vamos... ¿Cómo que córner? ¡Pero cómo que córner! ¡Pero cómo que córner! ¡Pero córner de qué, chaval! ¡Ciego! Hombre, no me jodas. Me cagón, Dios. Me cagón, Dios. Acaba de fallar el zarfino. Pase de la muerte de yuca. Ha tomado... ¡Madre mía! ¡Pero cagón, Dios! ¡Vaya ocasión! ¡Pase de la muerte! Ha tomado po' culo, lo mandó. Zarfino. ¡Dío! ¡Cagón, Dios! Es lo más difícil fallar la que chulo fuera. No me jodas. Cambios. Entró yo. Johnny por Keiko. Simple. ¡Mirotero! 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 La que acaba de tener el Eibar, eh. Una falta y Marinho no salió. Salió... O sea, la pelota salió por nada, eh. Un remate cabeza. Pero es que Diego tenía que haber salido ahí. ¡Joder! Yo no sé por qué cojones quedó anclado. ¡Mirotero! 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 Entró Kristo y entró por el pulquero, quitó a Yuca, quitó a Otero. Guardo un cambio. No gastó los cinco. Minuto 77. Entró Kecchi. No me gusta nada Kecchi. No me gusta nada. Pega muy bien al balón. Estoy enamorando de Kristo. Estoy enamorando de compañero. ¡Mirotero! 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 A ver si la... Tengo que hacer la celebración, no se acuerdan, acaban de hacer un hijo a todos ahí, no pasa nada, me la pena, vaya golazo chaval, vaya auténtico golazo tío, vaya auténtico golazo tío, vaya auténtico golazo, vaya auténtico golazo, vaya auténtico golazo. Vaya golazo, vaya golazo, yo creo que sí, o sea es que regateó ahí, yo no sé si qué coño hizo regateó ya, regateó tres ahí en el área. Y a María por si se puede quitar la camiseta, te va con el culo. Y se ganó, vamos, vamos. Bueno, pues ya está. Muy guapo, ganado y encima con buen fútbol. Contento Mario, después del 5-0 vino bien esto, buena terapia. Prestóte el bocadillo, ¿qué te prestó más? El partido o el bocadillo, a ver. Bocadillo. Bueno, entonces tampoco fue tan buen partido. Bien, bien, bien. Habéis dicho que quedaban a ochos, ¿eh? Bueno, Eloy, uno a veces tiene sensaciones. A mí falló Mecristo, metió el gol, quitó la camiseta, sacaron y amarilla y no me hizo la celebración que habíamos hablado. Voy guarda y la para otro partido, no la voy a desvelar. No la voy a desvelar aquí. Vamos, tío, yo te lejos, llegó a la hizo. Llegó a la hizo y no la vi. Ojo, ojo, tres de tres. Tío, gallo, y tal es manca. Corta el pelo y hay una muleta, un chaval. Es verdad, chaval, los tres partidos que viniste... Los tres, los tres. Ya sí, con lo que no sé si se me llevará algo. Con el gol vuelves para otro, ¿oíste? Bueno, padre, hala. Ahora ya para Casina, ¿oíste? Ahí, ahí, ojo. Sales muy bien, medio oscuro, sal todo bien. Mejor. Ganamos, empieza la semana bien, no nos jodieron el lunes. Y el sábado para Vitoria. A las seis y media. Venga, fiesta.